Y mientras tanto, en Tumbes, la policía decomisó mercadería de contrabando procedente de Ecuador. Los productos se encontraban al interior de un bus interprovincial y estaban valorizados en más de 3.000 soles. La policía de carreteras continúa con los operativos en diferentes partes de la ciudad a fin de erradicar el contrabando ilegal en Tumbes. Al interior de un ómnibus de la empresa de transporte Surela con placa BQ-7383 que venía desde Ecuador, se encontraron cápsulas de bitacón, jabones, sandalias, purgantes en polvo para niños y adultos, entre otros productos. La intervención al ómnibus se logró con el apoyo del fiscal de prevención del delito, Elvis Alfaro, quien indicó que la mercadería decomisada fue valorizada en 3.500 soles.